Música Obviamente todo está relacionado porque al final todo tiene que ver con la manipulación del contenido. A partir de aquí podemos empezar a marcar algunas diferencias. Yo creo que el término fake news ha ido cayendo por su propio peso, sobre todo a nivel académico, porque se ha politizado muchísimo. Yo creo que desde el uso que hace generalizado Donald Trump, las fake news es todo aquello muchas veces que te cuestiona o que cuestiona tus ideas y te sirve para denostar el pensamiento de otros. En cambio, la desinformación como tal ya implica una voluntad específica de alterar un contenido, la voluntad de mentir, la voluntad muchas veces incluso de causar un daño. La posverdad probablemente lo englobe todo. Yo creo que la posverdad es la era, la era que empieza claramente a partir de 2016, que engloba no solo esta capacidad de penetración que tiene la mentira, yo creo que va mucho más allá. Es el desorden informativo global por este exceso de contenidos en el que estamos inmersos, la propia dificultad que tenemos nosotros como usuarios de discernir qué es verdad, qué no es verdad, incluso cómo se ha alterado nuestra relación con el propio concepto de verdad. Yo creo que no hay nada que defina más la posverdad que el concepto de hechos alternativos que también la administración Trump pone en juego. Sí, básicamente hay como cuatro momentos que marcan un poco el desarrollo de la desinformación en los últimos 15 años. Está en el año 2011, 2010-2012, donde ahí vemos como el desarrollo de movimientos sociales, el 15M, Ocupi Wall Street, la primavera árabe, empieza a redefinir el espacio público y el papel que pueden tener las redes sociales a la hora de marcar la agenda pública. Luego tenemos un punto de inflexión que es el año 2016, tenemos el referéndum del Brexit en el Reino Unido, tenemos el referéndum de Colombia y tenemos las elecciones en Estados Unidos. Ahí lo que empezamos a ver es el papel que puede tener la desinformación en los procesos electorales. Posteriormente tenemos la pandemia, y la pandemia es un punto de inflexión en el sentido de que, por una parte, empezamos a considerar que la desinformación podía ser considerada una disfunción cada vez más normalizada del sistema social, y, por otra parte, empezamos a considerar que no solo afecta a cuestiones políticas, sino que afecta a cuestiones de todo tipo, desde la salud, la ciencia, movimientos migratorios, derechos sociales, etc. Y luego tenemos un último punto de inflexión que tiene que ver con la invasión rusa en Ucrania. Y ahí lo que empezamos a ver es cómo la desinformación puede formar parte de las estrategias de geopolítica y relaciones internacionales. Comentaba, y hay una cuestión que yo creo que es importante, y es en qué medida se entiende que la desinformación puede ser una herramienta para países con déficits democráticos evidentes, intentar influir en la geopolítica internacional. Y eso es importante que lo entendamos. Es importante que lo entendamos porque los datos de Democracy Index, del INSEE democrático de The Economist, señalan que en el año, son datos de 2006-2007, había 28 democracias plenas en el mundo. Y en este momento estamos en 24 democracias plenas, según los datos del propio Democracy Index. Esto que significa que evidentemente no ha habido una ampliación en cuanto al número de países que podían ser considerados democracias plenas. Hay muchos factores que influyen y que determinan por qué ha ocurrido esto. Pero uno de estos factores que todos los índices señalan, no solo Democracy Index, es que los países autárquicos empezaron a crear redes de colaboración. Y en la medida en que crearon esas redes de colaboración, también pudieron ser mucho más fuertes de cara a posibles injerencias internas o a posibles movimientos que intentaran desde dentro establecer mecanismos de profundización democrática. Yo creo que sí. Hay un aspecto que caracteriza este concepto de amenazas híbridas es la capacidad de identificar las vulnerabilidades del otro. Y estas vulnerabilidades pueden ser tanto sociales como físicas, porque las ciberamenazas amenazan también infraestructura física, desde una central nuclear al sistema informatizado de un gobierno, la misma Unión Europea ha sufrido ciberataques, por ejemplo, en la Agencia Europea del Medicamento durante la pandemia. Por tanto, es esa capacidad de saber allí donde las democracias en este caso pueden ser más vulnerables. Y lo mismo pasa con la desinformación. Al final la desinformación es un instrumento más en la caja de herramientas de las amenazas híbridas y lo que hace muchas veces no se propaga sobre el vacío, se propaga a partir de identificar allí donde somos más vulnerables, qué comunidades son más vulnerables, a quién puedes atiar contra quién, y eso también es parte de las ciberamenazas. Sí, completamente de acuerdo. El punto de partida es que las amenazas híbridas se basan en identificar aquellas vulnerabilidades de los sistemas democráticos e intentar explotarlas. Y otro elemento que creo que es fundamental, siempre ha habido intentos de injerencias extranjeras de distinto tipo a lo largo de la historia, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que ocurren dos cuestiones. Por una parte, desde un punto de vista económico, puede ser incluso más barato, si me permites, intentar influir en determinados países, no solo en países democráticos, sino en países de todo el mundo. Por otro lado, eso por una parte, y por otra parte, que en cuestión de amenazas híbridas y de intentos de injerencia, muchas veces es muy difícil identificar quién está detrás de estos procesos o intentos de injerencia. Totalmente. De hecho, uno de los grandes problemas, muchas veces, para tomar medidas contra ello, es la dificultad de establecer una trazabilidad, sobre todo cuando la Unión Europea se mete en un debate sobre posibles sanciones, cómo aplicar sanciones cuando uno no puede trazar quién está en el origen, muchas veces, de un ataque. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo que este es un problema. El otro problema, probablemente, de las ciberamenazas es que también han diluido la línea divisoria entre el periodo de conflicto y el periodo de paz, porque al final muchas veces son instrumentos que se utilizan fuera de un conflicto latente, o fuera de un conflicto bélico, como está ocurriendo ahora en Ucrania. Por tanto, esta línea divisoria entre el periodo de guerra y el periodo de paz también se ha hecho mucho más difusa en los últimos tiempos y nos lleva a esta situación un poco de tensión permanente. Y probablemente enlaza con esa involución un poco de la calidad democrática que tú apuntabas, por un lado, por estas vulnerabilidades, pero después también desde las propias sociedades democráticas hay un riesgo añadido, y es cuántas veces en determinados países se han utilizado las legislaciones contra la desinformación, por ejemplo, para restringir derechos, para restringir la pluralidad mediática, la libertad de expresión, como también ha ocurrido en algunas partes del mundo y en algún país de Europa incluso. Muchísimas cosas, sobre todo desde 2018 ahora ha habido una aceleración normativa, legislativa interesante a nivel europeo, y a la vez cada vez más compleja, que refleja muchísimo la propia aproximación de la Unión Europea al desafío de la desinformación o de las amenazas híbridas, cómo ha ido cambiando. Cómo de 2015 a 2018 la aproximación a la desinformación está completamente vinculada al conflicto en Ucrania, ya porque es después de la anexión de Crimea y por tanto es mucho por presión de las repúblicas bálticas y de Polonia que se pide a la Unión Europea que haga algo. Entonces, este concepto de desinformación está claramente ligado al concepto de amenaza exterior y por tanto dependía mucho del nivel de riesgo que sentía cada Estado miembro y por tanto de su relación bilateral con Rusia. Y eso después evoluciona también porque vienen procesos electorales importantes. En 2017 en Europa hay elecciones en Alemania, en Francia, en los Países Bajos. Por tanto, el concepto de desinformación o de alterar campañas electorales y el coste que puede tener ya entra en la agenda y va mucho más allá de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y claramente con las elecciones europeas en 2019 se ponen ya otros elementos en juego. Un sistema de alerta rápida para intentar mejorar la colaboración entre Estados miembros. Pero sobre todo para mí lo que hay o lo que me parece más interesante de haber visto en estos años es la evolución del concepto mismo. De cómo en un principio las medidas que se ponen en marcha están muy relacionadas al control del contenido, al control de la desinformación. Cómo sentar a las grandes plataformas tecnológicas a la mesa y que se responsabilicen también de aquello que está ocurriendo. Cómo al cabo de un tiempo se dan cuenta que fiarlo todo al control del contenido te acaba poniendo delante de tus propios dilemas de cómo hacerlo sin dañar la libertad de expresión y cómo ahora la propia terminología incluso y por el papel activo que tiene el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea en ese sentido se ha evolucionado mucho más a menos poner el foco en el control o en el contenido y mucho más en la capacidad de penetración que tiene dicho contenido. Es decir, cómo trabajar para limitar estas tácticas que tienen de diseminación coordinada entre distintas plataformas de determinados mensajes. También ha habido una evolución propia de la Unión Europea que al final lo que refleja es que estamos ante un reto que va cambiando, que va evolucionando cada día y a un nivel que lo determina la evolución de la tecnología por lo cual la legislación siempre va por detrás de la evolución de la propia tecnología. Sí, básicamente hay como dos ejes sobre los que afrontar la cuestión de la desinformación desde el punto de vista de la Unión Europea y de los Estados. Por una parte está el eje de la seguridad de la Unión Europea, de la seguridad de los Estados y por otra parte está el eje de profundizar en los mecanismos democráticos y en la resiliencia democrática, en la confianza de las instituciones, etc. En ese sentido, inicialmente el primer eje pudo tener cierta relevancia, pero la Unión Europea poco a poco, y yo creo que en este sentido Carmo sabe mucho más del tema que yo cada vez más está apostando por un soft power relacionado con el mundo digital y con entender que lo digital está vinculado a la confianza de las instituciones, pero también al mantenimiento de los sistemas democráticos, donde se intenta, en cierta manera, identificar todos los vectores que pueden ayudar a crear ese sistema de confianza. A partir de ahí, mi opinión personal es que evidentemente ha cambiado mucho toda la cuestión de la desinformación. Como digo, para mí la idea fundamental es que ha habido una normalización y se entiende como una disfunción más de importante, muy importante, pero una disfunción del sistema, también creo que esa colaboración que antes mencionabas, fact-checkers, organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas tecnológicas, incluso instituciones públicas, ha ayudado a identificar de una forma bastante acertada las cuestiones relevantes del problema. Y ahora tenemos que entrar en una fase donde evidentemente ese eje, otro de los ejes que está en cuestión, que es preservar las libertades democráticas, la libertad de expresión, la libertad de información, se combine también con intentar buscar un ecosistema de confianza en las instituciones mucho más fuerte. Sí, y haces bien de apuntar, yo creo, los dos grandes campos que están desarrollándose a la vez. Por un lado, esta protección del consumidor, porque hay una gran parte de producción también normativa, legislativa, en ese sentido, que es cómo proteges al usuario de Internet, a nuestra propia identidad online. Por otra parte, cómo fortaleces los mecanismos que puede tener la propia sociedad y aquí entran los verificadores, pero también la formación naturalmente. Y después está toda la parte securitaria, que han ido como en paralelo. Y es verdad que llega un momento que se entrecruzan. Para mí, el ejemplo más claro es el último informe que ha presentado el Servicio de Acción Exterior un poco de detección de amenazas desinformativas y de interferencias informativas por parte de actores exteriores, externos, como les llaman ellos, en el que realmente aplican principios o estrategias de la ciberseguridad a la detección y el monitoreo de la desinformación, cómo se acaban entrecruzando ambos. Pero si en alguna cosa la Unión Europea es referente, sin duda, yo creo que es en crear este espacio normativo, este espacio de protección del consumidor online. Y aquí se da un salto adelante con la aprobación de la Ley de Servicios Digitales, que tiene que entrar en vigor ahora en 2024, pero que ya está aprobada a nivel europeo, que por primera vez, y eso será el único espacio a nivel mundial, habrá una legislación, además, una legislación dura, la primera legislación dura que aprueba la Unión Europea, con capacidad de sanción a las plataformas, que no cumplan con las obligaciones que van a tener de transparencia en el control de contenidos, de limitación de la publicidad política en procesos electorales, incluso también de limitación de los comportamientos monopolísticos. Así que es un espacio nuevo que se crea, que tenemos que ver cómo se aplica, pero hay una voluntad de tener una aproximación propia por parte de la Unión Europea a todo este desarrollo tecnológico. Hay dos o tres iniciativas que son fundamentales para entender cómo hemos podido identificar, en cierta manera, todos estos vectores de desinformación, las estrategias, etc. Por una parte, están los grupos de trabajo que creó el Departamento de Seguridad Nacional, donde se buscó una colaboración público-privada, y ahí estaban empresas tecnológicas, estaban organizaciones de la sociedad civil, estaban asociaciones de periodistas, estaban académicos, estaban fact-checkers, y que eso culminó un libro donde se hacían una serie de propuestas desde la sociedad civil para intentar combatir la desinformación. Creo que es un punto de partida muy positivo en el sentido de que establece ese marco de colaboración donde los distintos actores, más allá de intentar explicar desde su perspectiva qué estaba ocurriendo, están también intentando buscar soluciones en común. Otro de los elementos que creo que es fundamental, nosotros, por ejemplo, en el caso de Iberifier, Iberifier es un observatorio de medios ibérico, es decir, nosotros colaboramos con organizaciones de Portugal, organizaciones académicas, organizaciones periodísticas, y fact-checkers, ¿vale? Y en ese sentido, esa vinculación entre academia, fact-checkers, lo que nos permite, una de las cuestiones que nos permite, es tener datos de primera mano sobre cómo trabajan los fact-checkers, qué tipo de narrativas, qué tipo de verificaciones se están haciendo. Y luego, la tercera colaboración, que esa no es una colaboración, si me permite, en tiempo real, pero que puede ayudar también posteriormente, es, por ejemplo, en estas elecciones hemos visto el caso de Comprobado, que era una iniciativa donde medios de comunicación y organizaciones de fact-checkings bajo una misma marca intentaban verificar determinados contenidos y publicar determinados contenidos, ¿no? Sí, y Verifier, yo creo que también es el ejemplo que demuestra cómo las instituciones, en este caso, por ejemplo, las instituciones europeas se dieron cuenta muy al principio de todo el proceso que el trabajo de verificación lo tenía que hacer la propia sociedad civil, lo tenían que hacer periodistas, porque los primeros intentos que se hicieron desde las instituciones les salieron mal, porque naturalmente acababan inmersos en una discusión de quién tiene derecho a criticar qué es verdad y qué no y la calidad de lo que se publica. Por tanto, ha habido una apuesta más de ayudar vía subvenciones a verificadores, ¿no?, para que sea la propia sociedad civil así fortalecer al menos los instrumentos de la sociedad civil. Creo que ahora, con la ley de servicios digitales, si no me equivoco, también hay una obligatoriedad a que los académicos, los investigadores, puedan tener más acceso a los datos de las grandes plataformas tecnológicas, por tanto, que también haya más transparencia o al menos más transferencia de datos de unos a la academia. Hay la nueva palabra de moda en Bruselas ahora, es eso de una aproximación de toda la sociedad, ¿no? Este es un desafío que se tiene que aproximar desde toda la sociedad y si te das cuenta, al final, es esta diversificación al final de actores, de medidas, de soluciones, porque como afecta a unos niveles tan distintos, ¿no?, desde la... geopolítica a la capacidad de discernir de la población más vulnerable cuando recibe un WhatsApp en su ámbito más privado, pues tienes que tener instrumentos distintos para ello. Sí, con el tema de la desinformación, por ejemplo, desde el mundo de la comunicación y desde la academia, nosotros fuimos los primeros, en cierta manera, a intentar observar el fenómeno por una cuestión muy sencilla, es que nos dedicamos a analizar la información y en ese sentido entendíamos que formaba parte de nuestra disciplina, ¿no?, desde un punto de vista central. Y rápidamente vimos no sólo cómo el término se ampliaba y había determinados... determinadas palabras, determinados conceptos que formaban parte de otras disciplinas, pero que tenían que no sólo convivir, sino dialogar, y luego hemos visto una evolución también desde el punto de vista académico, cómo cada disciplina intenta focalizar también sus líneas de interés y líneas de investigación. Primero y más básico es que al fin y al cabo la información es un derecho y además es un derecho que habilita muchos otros derechos, desde el derecho a la participación electoral libre de injerencias, el derecho a saber, el derecho a poder conformar tus propias opiniones, así que no se trata sólo de limitar la desinformación, sino también de proteger tu capacidad de saber. Y yo creo que ahora en las distintas discusiones abiertas también a nivel institucional en Bruselas, yo creo que se está avanzando en las dos líneas. Primero, qué medidas se pueden tomar para abordar la desinformación, pero también de qué manera se puede, por ejemplo, proteger la pluralidad mediática. Y se va en las dos líneas. Pero sí, como apuntaba en un principio, es cierto que al principio se puso tan el acento en el control de contenido que también generó críticas a nivel académico claramente, hasta qué punto eso no llevaba a una cierta privatización de la censura porque erigías a las plataformas, a las redes sociales en guardianes del contenido al que tenía acceso el usuario y eso también genera dudas. Eso por un lado. Por otro, porque también hubo abusos en algunos gobiernos europeos a la hora de legislar contra la desinformación que acababa limitando la libertad de expresión, sobre todo en tiempo de pandemia, cuando se podía considerar que cualquier ataque a las medidas tomadas por algún gobierno se podían tachar de desinformación. También hubo abusos en ese sentido y aquí es donde creo que entra en juego esta idea de quizás se trata menos de señalar la mentira, porque la mentira ha existido siempre, la gran diferencia del proceso de digitalización es la capacidad de penetración de dicha mentira, la capacidad y la velocidad en la que se expande y aquí es donde ahora vemos esta evolución de quizás lo que tenemos es que establecer métodos y poner límites por ejemplo a esta capacidad de difusión y aquí es donde se pide también más transparencia por ejemplo algorítmica, al final cuáles son los algorítmicos esta construcción matemática que está pues acelerando la difusión de cierto contenido en detrimento de otros. Sí, aquí hay a mí hay una idea que creo que es importante señalar y es que también ha habido mucha, no mucha, pero cierta desinformación sobre lo que significa la desinformación dentro de las sociedades. ¿Qué quiero decir? Por una parte creo que la idea de vincular como comentaba al principio karma las fake news a los medios de comunicación es una de las ideas más erróneas de la descripción del problema por varias razones. La primera de ellas es porque lo que hemos visto estos últimos años es que los representantes políticos y los actores políticos a nivel global han intentado utilizar el concepto o la idea de fake news por una parte para atacar o criticar a periodistas y por otra parte y esto lo vimos sobre todo a partir de la pandemia para intentar legislar bajo el paraguas de una ley anti-fake news determinadas cuestiones que afectaban a la libertad de expresión y a la libertad de información. Y en ese sentido creo que es importante que lo señalemos. Es evidente que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la esfera pública pero creo que en la idea de mejorar la confianza debemos ir más hacia cuestiones relacionadas con la transparencia y con la rendición de las cuentas de los medios de comunicación porque lo que dicen la mayoría de estudios es que los medios de comunicación si queremos resolver este problema tienen que tener un papel fundamental pasivos no somos porque retuiteamos por tanto algún papel activo tendremos es verdad incluso hay estudios del MIT que demuestran que gran parte del contenido que se difunde está replicado por individuos no por bots así que también hay una parte de responsabilidad individual en cierto modo que voluntad tenemos nosotros de cerciorarnos que aquello que vamos a compartir es verdad o no y aquí sí también ha habido un proceso primero porque se ha crecido muchísimo en estos últimos años la propia conciencia del problema del fenómeno cuando uno hacía encuestas hace cinco años y le preguntaba a la gente si era consciente de haberse encontrado con desinformación en los medios en los que sur navegaba muchas veces sacabas un 30 37% yo creo que si hoy lo preguntas es mucho más casi es mayoritario que todo el mundo tiene conciencia en algún momento de haber visto un contenido que no le parecía fiable así que ese es el primer paso para empezar a tener una aproximación distinta al contenido la otra es que medidas se pueden poner al servicio de esta formación también de la relación del usuario con el contenido y aquí también me parece interesante el nuevo debate abierto que tiene menos que ver con qué contenido censuramos y qué contenido sacamos de las redes sociales y en cambio si no vale más la pena marcar el contenido que no ha podido ser verificado y esta es otra de las medidas que también puede ponerse en marcha en los próximos tiempos es decir yo creo que es mucho más efectivo a nivel de usuario que yo reciba un tweet que me diga el contenido de este mensaje que vas a leer no ha podido ser verificado que no que me lo eliminen porque al menos cuando yo lo vaya a consumir puedo hacerlo con una con una mentalidad más crítica y hay estudios que si bien es verdad que esto de señalar o de etiquetar no te lleva a cambiar en tus posiciones sí que se ha visto que desincentiva por ejemplo el compartir aquellos contenidos que han sido etiquetados porque quizás ya no te sientes igual de cómoda aunque apele a tus sentimientos o apele a tu manera de entender el mundo ya no te sientes igual de cómodo enviándolo a según quien que te pueda decir ¿por qué me mandas algo que no es verdad? si hay un mensaje que siempre se repite y es en caso de duda no compartas en caso de duda comprueba verifica pregunta es verdad que es muy genérico pero que y yo quiero integrarlo ahora en el debate pero que nos lleva a otra cuestión fundamental y es la de la alfabetización creo que que al final una de las cuestiones sobre la que tenemos que trabajar mucho mejor y no lo hemos hecho en nuestro país es todo lo que tiene que ver con la alfabetización y voy a intentar explicarme un adolescente de media y una estimación moderada y diversas puede pasar tres cuatro horas consumiendo contenidos a través del móvil redes sociales etcétera bueno eso anualmente nos daría como creo que son mil cuatrocientas mil cuatrocientas sesenta horas anuales bueno donde el teléfono móvil las redes sociales son la ventana exterior al mundo el tiempo que pasa un adolescente en la educación secundaria en clase depende también de son unas mil cincuenta y cuatro horas es decir pasan mucho más tiempo comprendiendo analizando viviendo experimentando el mundo a través del teléfono móvil y lo que significa el teléfono móvil que en la propia educación secundaria en clase ¿qué significa esto? que hemos fallado y yo siento decirlo así hemos fallado en no ser capaces de integrar en la educación simplemente digo una dos horas de esas mil cincuenta y cuatro horas anuales para explicar qué significa el mundo digital no solo los riesgos no solo las oportunidades sino también todo lo que implica desde el punto de vista de la vida social hace más de 60 años los países nórdicos integraron en el currículum escolar formación y asignatura relacionadas con la alfabetización mediática ¿cuál era el punto de partida? el punto de partida era que una sociedad que conoce mejor el papel que tienen los medios de comunicación cómo funcionan etcétera va a ser una sociedad con una mayor calidad democrática y eso es un poco la idea conocer el funcionamiento nos debería ayudar a en cierta manera establecer ese sistema de reglas y esa confianza en cómo funcionan las cosas sí pero incluso yo creo que tendríamos que ampliar el concepto medios de comunicación porque es que han cambiado incluso los prescriptores sobre todo entre los más jóvenes ya tampoco nos obliga también a trabajar en la idea de quiénes son los referentes hoy dónde depositamos nuestra confianza para mí ese es el gran el gran cambio de hecho hace también con la llegada de internet y la digitalización se hablaba de este proceso de desintermediación de aquellos que habían tenido el monopolio de explicarnos la realidad cómo habían perdido ese poder y aquí estaban los medios de comunicación tradicionales pero también la academia los expertos los partidos políticos los sindicatos habían perdido esa capacidad porque era todo mucho más horizontal yo creo que ahora ya no estamos en un proceso de desintermediación el problema es que ahora estamos en un proceso totalmente intermediado pero probablemente incluso menos transparente que antes porque está intermediado por los algoritmos ese es el primer problema y el segundo es quién tiene ahora nuestra confianza y para mí esa es la clave de nuestro reto social más importante en quién creemos porque estamos hablando de desinformación y estamos pensando en la desinformación negro sobre blanco pero si hablamos de los deepfakes de la manipulación del audio y el vídeo que es la muerte del ver para creer ya no es que no te fíes de la fuente es que no puedes fiarte de tu propia percepción y cuando ya no puedes fiarte de ti ¿dónde vamos a depositar esta confianza? yo durante la pandemia reconozco que pensé esa es la gran oportunidad otra vez para revalorizar las fuentes pero es verdad que en eso hay una parte muy generacional que no podemos evitar cuando uno trata con adolescentes sus fuentes son otras y también tienen que revalorizarse también tiene que haber fuentes fiables a todos los niveles y eso no lo tenemos conseguido me parece a mí sí evidentemente cuando hablamos de alfabetización no es solo alfabetización mediática no es solo alfabetización digital en un sentido amplio tiene que ver con la alfabetización económica es decir cómo funciona la sociedad digital e incluso con la alfabetización incluso no y también y sobre todo con la alfabetización algorítmica como eso evidentemente afecta a ese mundo digital pero insisto creo que ahí es donde debíamos trabajar todos e impulsar esa idea de pacto social desde la sociedad civil con las instituciones públicas creo que se podría hacer mucho más creo que en ese sentido estaba pensando hay tantas cosas que se tendrían que trabajar en ese sentido creo que evidentemente las plataformas tecnológicas tienen un papel fundamental puesto que son actores fundamentales en la nueva esfera pública digital y no se les puede obviar en ningún caso y en este sentido también creo que ellos es importante que ellos entiendan ese rol y que intenten en cierta forma hacerse mucho más visibles en todo lo que tiene que ver con esas nuevas formas de alfabetización La evolución que ha hecho la Comisión Europea en su relación con las plataformas tecnológicas ya ha acabado sirviendo o siendo un referente para otras organizaciones internacionales y estoy pensando en el código de prácticas que se pone en marcha en 2019 en el que por primera vez y de manera voluntaria las grandes plataformas tecnológicas hacen un seguimiento de este contenido que se identifica desinformativo en las redes sociales y como envían unos informes a la Comisión sobre qué contenido se ha eliminado de las redes sociales pues bien esa práctica acaba generalizándose con la pandemia cuando se dan cuenta que es una manera de establecer un intercambio de información entre instituciones y las grandes redes sociales que acaban aplicando el mismo ejercicio de informes mensuales de las grandes plataformas a la Organización Mundial de la Salud por ejemplo como el servicio este sistema de alerta rápida de coordinación de identificación y de respuestas que se puso en marcha entre Bruselas y los Estados miembros acaba aplicándose durante la pandemia también acaba introduciendo a la OTAN y acaba introduciendo la Organización Mundial de la Salud en este intercambio de información por lo tanto yo creo que lo que estamos inmersos es en un proceso un poco de prueba y error estamos inmersos como todo va evolucionando vamos poniendo medidas en práctica algunas funcionan otras no las que funcionan pueden ampliarse incluso a otras instituciones y las que no vemos que es necesario hacer evolucionar para que se adapten a los propios cambios tecnológicos o sociales sí yo por una parte creo que todo el tema de la accesibilidad de los datos a los investigadores es una cuestión fundamental de cara a los próximos años en la medida en que se pueden crear mecanismos de alerta temprana identificar patrones etcétera eso por una parte por otra parte la propia el propio papel que pueden tener las empresas tecnológicas en todo lo que tiene que ver como decía no sólo con la formación a nivel de currículum formal sino con incluso la formación a nivel por ejemplo de periodistas organizaciones de la sociedad civil etcétera para explicar un poco qué herramientas y las hay determinadas empresas tecnológicas pueden tener para ayudar a establecer ese sistema de confianza y luego por otra parte esto sí que me parece un desafío donde se está fallando mucho más es una mayor colaboración con las instituciones públicas o sea creo que y estoy hablando a nivel global creo que las empresas tecnológicas deberían establecer unidades de seguimiento específicos para cada país cuando hay un proceso electoral creo que también deberían establecer informes específicos para cada país porque cada país tiene unas dinámicas completamente distintas y eso ayuda también al ecosistema social local a identificar sus propias dinámicas patrones y poder dar respuestas mucho más rápidas que la gente o a a a a a a a Gracias por ver el video.